¡Hola! Pasa Carlitos, no te preocupes. Ahí está Carlitos, pasando enfrente del compañito. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ándale, un emo. Y a todos, me da mucha tristeza que me hayan invitado. Qué pena, no quisiera contagiarles mi tristeza porque me daría mucha tristeza. Es un emo, ¿no? ¿Cómo se llama el que sale con Doña Lucha? Macaco. El Macaco. Yo así soy un artista de adeveras, ¿qué pasó? No me digas eso porque me da mucha tristeza. ¡Ánimo! Mire, bueno, mi nombre es Roy, soy un emo. Me dedico a ser triste las 24 horas del día, me siento muy triste por ser tan triste. Así somos los emos, chavos muy emotivos y emocionales. Somos como un balón de fútbol en manos de los porteros, todos nos rechazan. Me gusta lo efímero y lo etéreo. ¿El emo, Roy? ¡Ay, qué triste! ¡No! Oye, Antonio, está triste. ¿Para despertarlo, oye? Sí, sí, sí. No, pero es como para que se... Además, ¿sabes qué? Qué bueno que me pegaste. No, 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 tolerancia, Toño. Y más, está triste. ¿Y tú le quieres enojar? Perdón, mi amor, Roy. No, es más como para despertar. No, qué bueno que me pegaste, Toño. Me lo merezco. Si gustas pegarle más, pégame más. No, no, te gusta. Está deprimido. Pero le gusta. No, déjalo, Javier. Pero si eso lo hace feliz. No, 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 no. Si tampoco es algo más feliz. Yo me dedico a la infelicidad. ¿En qué? Eso, pues. Qué triste. No puede decirlo bien. Bueno, lo que sí nos gusta es, por mi apariencia, que me achicalen otras tribus urbanas como los arquetos, los ponquetos o los policletos. ¿Policletos? Sí, chaval, yo gorro. Yo ubiqué a varios jefes de tribus urbanas aquí. No me vayan a golpear solo por ser diferente. No, hombre. Por ejemplo, mira, el señor este que habla de animalitos, ¿cómo se llama? Lati. Ya lo ubiqué como jefe de la banda de los trompetos. ¿Cómo será de mala onda que hasta...? Esa es una tribuna urbana, compañito. ¿Cómo serás de mala onda que hasta tu pelo huyó de ti? Qué triste. ¿Sabes qué? Dale. No, bueno, sí, pégale. Es que los hermanos telinos se espantan. Sí, píguenme, me lo merezcan. No te vamos a pegar porque no es ese... no es lo que necesitas. Y créame la paz, compañito. Bueno, está bien. Ahora, por ejemplo, el muchacho este, el que ya se fue, el güero color de cuija con anemia, ¿cómo se llama? Miguel Gurvitz. Ah, mira, ahí está, Murvitz. Ay, mira, él, qué triste. Él es el jefe de los vendequetos. Sí, de veras. Hasta le acaban de romper una pata por gandalla. ¿Veíste lo gabio de Miguel Gurvitz? Ahí está, mira, ¿ya ves? Ahí está. Quisiera cortarme los brazos, nada más para sentir que estoy vivo en este momento. No, 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 no. Cada que ve la cosa está más gacha. O sea, ya reconocía. Ah, pues aquí trabaja otro, ¿no? El señor Peláez. Ahí está. El jefe de los cuatro fantásticos. Mira, ahí está. Chale, hasta tiene nombre de albur, ¿no? El señor Ricalgo Peláez. Ay, qué triste. Dale un sablazo, ¿no? Por favor. Sí, péguenme. Me lo merezco. No, pero pégame duro para sentirme vivo. No, no, no. No, no. No, no. A ver si sale un poco de sangre. ¿Ves como si es más salomasequita? Pero bueno, ese señor es el jefe de los patiquietos. No mueve las patas, pero cómo friega. Ay, llavita, ya me vine a meter a la cueva de lobo. El cuate este grandote, como de tamaño de botarga de patas verdes. Sí, él también es de una tribu bien sanguinaria. Es el mero mero de la banda de los peluquetos. Préstamelo. Préstamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en los dientes. ¿Por qué? Pégame en los dientes. Doña, no seas agresario. Me lo merezco. No, no, no. Me voy a aguantar. El día que quieras, te puedo donar todo mi cabello. No, sí se sabe. No, sí me lo merezco. Hasta me siento... Me da tristeza, pero me siento vivo. Chale, chale y otro chale. El señor que siempre anda disfrazado de don Miguel Hidalgo. Pondó una banda bien gandalla, mira. Qué triste. Puros argentinos su banda. Eran puros ches. Era la cruel banda de los chetos. Sí. Y ahora sí, ya vi que aquí ya valió gacho. Me vine a encontrar con el jefe de las peores bandas. Usted que tiene fino rostro de facciones bien delineadas. Es el fundador de tres bandas de veras. Los alarquetos, los histeriquetos y los marionetos. Pero sabe, pégueme, sí me lo merezco, pégueme. A ver, ahora sí, Toño. Pégueme, pégueme, de verdad. Es la única manera de sentirme. Ay, esto es vida. Pégueme, malo. Ahora sí, a ver, pásame. ¡Ah, canijo! Ay, espérenme. Ahí sí no, porque ahí sí me da más tristeza. Ay, pero ¿sabe qué? A ver, acá. ¡Ah, no! Porque ahí sí me trabo. Pero, ¿sabe qué? Usted que es de los alarquetos, para usted todo mi respeto. Oye, ¿y la señorita qué? Esta es de las buenetas. ¡Oh! Pero, oiga, ¿no le da tristeza ser tan hermosa? ¿Por qué me va a dar tristeza? Pues, tanta hermosura. Usted también ya me dijeron que está perteneciendo a la banda de las caneletas, ¿verdad? Sí, totalmente, una buena banda. Sí, pero la mera jefa de la banda. Pero la mera jefa, a ver si no nos golpea ahorita. Ya ves que a ella sí le sale bien el gancho al hígado. Oiga, ¿y cuando es su cumpleaños no se pone contento? No, pues, ¿cómo me voy a poner contento si cada vez me hago más ruco como ustedes? ¿No hay algo que le motive en la vida, algo que le ponga contento? Sí, por ejemplo, el señor Javier Aguirre también es uno de nosotros, es un emo. De veras, señorita, ¿no me creen? No. Mire, señor productor jefe de los peluquetos, póngame el video, por favor. Ah, perdón, me equivoqué, qué triste. Goyo es de los peluquetos. Señor, de los peluquetos, póngame mi BT, por favor, si no le da mucha tristeza. Es el director de cámaras, que es un trabajo estupendo. Mira, mira, qué triste está. No da la cara. Él es un emo también. Mira, escucha lo que va a decir. Mira, qué tristeza. Sí, México me da la sensación que no es favorito de nadie. Mira, nadie lo quiere, qué tristeza. Es igual que nosotros, bien sensible. Sí. No levanta la cabeza para nada, siempre está triste porque nadie lo quiere como nosotros. Es de los basquetos, él. ¿Sabes qué? Ya vete a dar una vuelta porque nos estás deprimiendo a todos. Mira, incluso, tómale, por favor, al... 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 Mira, mira, qué triste está. Mira, la música que le puso. ¿Por qué lo pusiste así? Mira. Es que... Mira, ya está bien triste. Pues sí. Como el señor Gurwitz, todo güerito. Pero está gozando entonces. Según tú se goza, está no triste. Pues mira, aquí lo único que no está triste es el señor Tijerina. Por muchísimo ánimo. Sí, porque él siempre dice, con muchísimo ánimo. Porque nos gusta, seremos. Bueno. Muchas gracias, mi querido Emo. Muy amable. Bueno, ya me voy. Pero... Pues ojalá que no se queden tristes sin mi presencia triste. Muy bien. Porque esto es muy triste. Gracias, mi querido Emo. Pues gracias, de qué... Emo Roy. Qué triste. Emo Roy. Un grito de libertad con...